Magda Torres Gursa. Magda Torres Gursa es una pintora hiperrealista. Su técnica se basa en la representación de los elementos más allá del realismo. Sus pinturas al óleo además destacan por contener detalles, símbolos ocultos y destellos de luz que pueden encontrarse sólo si se observa con atención cada una de sus obras. Nace un 10 de mayo a las 10.10 en la Ciudad de México. Crece entre pinceles y arte siendo pintora su madre. A causa de un fuerte accidente a los 18 años que amenazó con la pérdida de la visión, decide entregarse de lleno a la labor de pintar. Inicia sus estudios en el Instituto Regional de Bellas Artes. La búsqueda por perfeccionar su trabajo la impulsa a cruzar también historia del arte, técnicas y materiales para las artes visuales, óptica, así como la carrera de fotografía. Ha recibido múltiples reconocimientos por parte de Bellas Artes. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Mexican Talent Network in Germany, cultura latinoamericana en Europa y diversos museos como Museo Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros, Museo José Luis Cuevas, Museo Torre Bicentenario. Es miembro activo de la Mundial Art Academia en Francia. La Secretaría de Turismo de México le concede el honor de ser considerada como una de las 100 experiencias imperdibles del país, mediante el certamen Los 100 Imperdibles, ya que resulta ganadora de la categoría de arte. Su labor altruista a través del arte deja huella en niños en situación de calle atendidos en ministerios del amor. También ha impartido clases a pintores sin manos y participado en proyectos como Encorazonados, en apoyo a niños con deficiencias visuales. También destaca por apoyar proyectos en pro del medio ambiente y el cuidado de ecosistemas y especies en peligro de extinción por medio de Animal Karma Foundation. Motivo de su altruismo, en 2013 concibe e instituye el proyecto Artistas al Cubo, procurando fondos para solventar el tratamiento de miles de niños mexicanos con enfermedades terminales. Del mismo modo, en Buenos Aires, Argentina, crea el proyecto Arte al Rescate, donde los fondos logran solventar muchísimos rescates de alimentos para el proyecto de ayuda social Plato Lleno. Con ustedes, Magda Torres Gursa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Nosotras con Pilar Mere. Este programa que estuvo en radio durante tres años aproximadamente, pero que ahora ha mudado a redes y a todos los medios digitales, que definitivamente es lo de hoy. Y Entre Nosotras son charlas con mujeres, pero para todos. Porque las mujeres tenemos mucho que decir y hemos sabido reinventarnos y hemos encontrado lugares que aportan. Porque parte del beneficio de este programa, como todos ustedes saben, es ser un tema, tener un tema positivo, inspirador y lógicamente abrir la puerta para que más mujeres y desde luego hombres nos sigan y de alguna manera podamos crecer en conjunto. Así que, hoy tenemos a una gran amiga, que en mi labor periodística he tenido tiempo de poderla entrevistar en alguna ocasión. Y créanme, desde que la conocí, no solamente me sorprendió su arte, porque es una artista plástica, sino ella, la persona, una mujer cálida, guapa, de verdad, van a quedar fascinados. Pero como este programa intenta conocer tanto la artista como la persona, pues le doy la bienvenida a Magda Torres-Gurza. Magda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Aquí, ahora sí que adaptándome a este nuevo medio, amiga. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ha sido un reto para todos y es una forma de reinventarnos. Y bueno, después de todo está bien, porque yo creo que después del COVID ya ninguna cosa va a ser igual. Así que pienso que es una forma, yo que soy un agente de medios de comunicación, muy interesante de explorar, porque aún en la distancia, dado que para que todos los que nos conocen estén al tanto, Magda está en Morelos y yo me encuentro en el Distrito Federal, la Ciudad de México. Pero hoy, con la tecnología, podemos estar tan cerca que hoy va a ser una tarde deliciosa, una tarde de martes entre nosotras. Y Magda, yo quería preguntarte, bueno, ya vimos un poco de tu semblanza. Eres una mujer muy joven y, sin embargo, con muchos sentidos. Pero yo sé que hay una historia muy linda, una historia que tú supiste leer y encontrar, desde ahí tu camino. Y esto es, que en tu andar, sabiendo que has tenido una madre también artista, estaba en ti la beta, pero no un detonante. Pero primero pláticame, vamos por el principio. Esta parte artística, ¿de dónde proviene? ¿Esta qué, perdón? Parte artística. Bueno, proviene, yo creo que toda la pintura, por lo menos, y el arte, proviene del alma. Es una actividad del alma. Y bueno, finalmente uno va encontrando su camino, amiga, uno va viendo. A mí me pasaron ciertas cosas que fue lo que me hizo decidirme a pintar. Y bueno, pues gracias a Dios ya tenía yo un poquito de la experiencia con mi mamá, que era pintora también. Así es. Y de hecho, en tu semblanza no lo cuentas, y bueno, yo lo sé porque tú ya me lo has compartido, que esto que te pasó, que fue un accidente, un accidente que para un artista era un tema, pues fuerte, ¿no? Pero tú lo supiste capitalizar, te echaste para adelante. Y cuéntanos un poquito, de manera muy breve. Pues mira, yo empecé a pintar ya profesionalmente a los 18 años. Antes daba clases de pintura, pero solamente porque mi mamá ya tenía un taller de pintura y pues yo era una de sus asistentes, ¿no? Y bueno, luego tuve este accidente en el ojo que estuve a punto de perder el glóbulo derecho jugando squash. Y por eso ya me decidí a dedicarme a la pintura ya como profesión. Pero hubo un tema también de introspección muy interesante porque, como yo decía, para alguien que la vista es tan importante, quizá eso te hizo poner más el foco y ahora sorprendernos con lo que haces. Sí, ¿de lo del accidente, amiga? ¿O a qué te refieres? Sí, exactamente. Que obviamente, bueno, tuviste una situación de peligro, pero después logras esperarla y esto te da como una posibilidad de percibir mejor lo que a veces el resto no vemos. Sí, bueno, me hizo muy sensible a los detalles porque estuve un tiempo ciega y luego mucho tiempo ahí con unas terapias de oculares y con pomadas en el ojo. Entonces, ahora me sorprenden mucho los detalles de la vida. Poder ver los brillos, poder ver las altas luces. Entonces, me dediqué a eso y en mi obra, precisamente, escondo pequeños detallitos y simbolismos que nos hacen ver más allá. Así es, me encanta porque, de entrada, tu obra podríamos definirla como hiperrealista. Sí. Tiene una perfección maravillosa, pero en esa perfección algo que me encanta es el manejo de la luz y de los brillos. Pero no te quedaste ahí, sino como tú dices, para el que sabe ver, porque este aprendizaje no fue solamente para el artista que hace unas obras de arte maravillosas, sino también para Magda, la persona que descubre que hay más allá y secretos para el que los quiera ver. Y me gusta porque yo me acuerdo que de eso supe, a pesar de que ya te había entrevistado, hasta que tú hiciste un video en Facebook. Y entonces, la cámara toma tu obra, pero luego hace acercamientos justo a los brillos y ahí hay otras historias. Claro. Mira, lo que pasa es que todo radica un poco mi obra en una mística que yo tengo personal, que yo creo que lo más valioso es también en la vida, o sea, en las personas, no solo en mi pintura. Por ejemplo, tú puedes querer mucho a una amiga, pero ¿sabes por qué la quieres? Por esos pequeños detalles que es todo lo que tú sabes, ¿no? O con tu esposo, cada día lo vas queriendo más porque vas descubriendo cosas que son solo para ti, no son para la gente en general, ¿no? Entonces, un poco eso yo lo quise como transportar a mi pintura. Y, bueno, todo el mundo verá el hiperrealismo, pero solamente el que sabe ver y el que se fija es el que descubre estos pequeños secretos. O sea, es una manera de compartir, pero es también un poquito, digamos, exclusiva, en el sentido de que si estás despierto y si estás viéndolo con mucho detenimiento, lo descubres, no estás como tan a la vista. Entonces, yo creo que ahí radican los pequeños tesoros de la vida. Y a mí lo que me gusta mucho es, por ejemplo, que me han llamado algunos, gente que me ha comprado cuadros, de repente he recibido una llamada que me dice, ¿qué crees? Estoy aquí enfrente, hoy me di el tiempo de tomarme un coñac y estar enfrente del cuadro porque estoy en cuarentena, y le descubrí muchas cosas, ¿no? Y a mí eso es lo que me gusta, que sigan descubriendo y que no nada más se quede en algo que lo ves y ya lo acabaste de ver en cinco minutos, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque además hay un, creo que esa es la parte bonita del arte, que está el artista, hace una obra con una intención, pero luego está el que la recibe y esa intención puede o no ser compartida y puede haber solo esa lectura de la obra, de la belleza de la obra y la otra que está allá. ¿Qué te inspira? Pues me inspira mucho, a mí me gusta como compartir algo espiritual también dentro de la pintura, o sea, no nada más, porque yo lo que hago son objetos, entonces si tú lo ves a simple vista, pues es muy frío, es muy duro, un objeto para mucha gente no le transmite nada, ¿no? Incluso he tenido algunas personas que me dicen, ¿por qué pintas eso y por qué no pintas mejor personas? Porque los ojos son el espejo del alma y entonces por medio de eso podrías expresar mucho más, pero yo creo que las cosas se permean de la energía de las personas, las cosas cuentan historias. Una de los cuadros que he pintado, por ejemplo, por dar un ejemplo, es el reloj de mi abuelo. Y pues es un reloj que mi abuelito lo tenía con él toda la vida, o sea, yo siempre me acuerdo, era de esos relojes de bolsillo, y yo siempre me acuerdo que lo tenía y en algún momento que hubo una emergencia en la familia, en el hospital, sacaba su reloj, o por ejemplo, alguna vez fuimos al hipódromo y sacaba su reloj, entonces lo acompañó toda su vida y fue lo que me dejó, fue la herencia que me dejó. Entonces, un objeto a veces cuenta mucho más y cosas como más simbólicas que algo muy evidente como poner una mujer nada más así enseñando todo, ¿no? Claro, claro, claro. Y, por ejemplo, en estos reflejos maravillosos que de verdad me encantan y que no se haya detenido en la obra de Magda, en ese primer plano de la maestría con lo que logra esos reflejos y después en esas historias ocultas, debe de hacerlo. Pero vamos a suponer, tienes muchas y todas me encantan, te debo decir, soy tu Juan. Gracias. Pero vamos a suponer, tienes una de unos peces y que tienen agua, me fascina. Pero cuando tú ves, hay una historia atrás, una historia en esos reflejos. ¿La historia usualmente está relacionada al objeto que pintas? No, fíjate que esa historia tiene que ver, de ese cuadro en particular, tiene que ver con mi familia. O sea, están los peces saltando, pero en el bowl donde están, en el florerito, en la pecera donde están, está reflejado de un lado mi papá, que lo representé por un colibrí, y en el otro lado mi mamá, que lo representé por una mariposa. Pero son reflejos, entonces no son muy evidentes. Pareciera que son los brillos propios del objeto, pero en realidad forman estas dos formas, ¿no? ¿Y siempre decidiste pintar este estilo? Es decir, irte al hiperrealismo e ir puliendo, ¿o pasaste por otras técnicas y otras escuelas? No, hombre. Pasé por todo, Pili. O sea, pasé por muchísimas cosas. Primero, empecé haciendo surrealismo. Muchos años hice surrealismo. Me gustaba mucho Dalí, Remedios Varo, estas cosas místicas, mágicas, intrigantes. Después me dediqué a hacer escenografías para teatro, porque quise hacer cosas más grandes, llegué a hacer telones de 40 metros, fue el más grande que hice para el violinista en el tejado. Normalmente son de 20, de 20 por 4, que es lo que mide un telón de teatro, más las piernas, que son los que están así, y las cositas que pones en prosenio, que se llaman triadas o elementos. Entonces yo hacía toda la escenografía de esas obras. Hice como cinco o seis obras. Luego hice un poquito de body painting. Algunas personas... Por lo mismo, hice, por ejemplo, una obra que se llamó Que Plantón, en donde tuve que pintar a las modelos, los árboles y unas piedras y cosas así. Entonces, pues he pasado por muchas cosas. Luego, mi primer cuadro fue una acuarela. Mira. Una acuarela. Luego hice... Yo creo que fui de lo más ligerito a lo más complicado. Claro. Como tú sabes, bueno, la acuarela es pigmento y agua. Después viene la pintura acrílica, que es más pigmento y menos agua. Luego viene el óleo, que es pigmento con aceite. Y ahorita también estoy trabajando alquídicos, en donde metes una cosa que se llama Liquin, que es un medio especial, que es a base de alcohol. Y entonces conviertes tu óleo en un alquídico. Vaya. Muy interesante. Y yo creo que esa maestría en el pincel, pues evidentemente se nota. ¿Y qué te apasiona o dónde te sientes mejor? ¿En el gran formato o en el pequeño formato? En el gran formato. Definitivamente. Sí, me gusta pintar con todo el cuerpo y mover desde el hombro. No me gusta tanto solamente quedarme así, más que, bueno, para la parte de los detalles, ¿no? Pero mira, por ejemplo, este cuadro se hace primero el círculo, luego lo he ido trazando conforme, de más a menos, digamos. Y disfruto mucho esa primera parte que es más libre, ¿no? Que trabajas con todo el cuerpo. Un cuadro, ¿qué dimensiones tiene y cuánto te tardas en pintar un cuadro? Mira, ahorita estoy manejando formatos bastante iguales, porque en la última exposición me gustó que se viera todo como con orden. Ah, estoy bien ordenada. Entonces, este, mis formatos normalmente son de 90 por 1.40 en promedio, ¿no? Y de ahí, bueno, me muevo un poquito hasta el 1.70, 2 metros, y 1.5, pero casi todos son de 90 a 1.40, porque además, ¿sabes qué? Es la medida perfecta para arriba de un sillón, para arriba de una cabecera. Entonces, yo me di cuenta, mi mamá hacía cuadros muy bonitos, muy bonitos, chiquitos. Y yo me di cuenta que acababan en el baño, porque como son chiquitos, pues sí, también hay esta parte práctica, mira. Entonces, yo dije, no, yo voy a hacer cuadros grandototes para que tengan impacto visual. Además, como que toda tu percepción visual, o sea, como que impactan más, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y cuánto tarda se pintar un cuadro? ¿Hay, digamos, un tiempo estimado? ¿O depende? ¿Depende de qué tan inspirada estés o de qué? ¡Ay! Depende del tiempo que tenga. Depende, sí, qué tan inspirada esté, pero más o menos me tardo un mes. Ahorita con lo del COVID, ya sabes que tenemos que hacer cosas de casa, que no estamos muy acostumbrados, entonces tengo menos tiempo. Y este ya me tardé como casi dos meses. Pero bueno, así tocó. Y hablando de exposiciones y pensando un poco en lo que me estás platicando, ¿la mayoría de tus cuadros son porque tú decides o porque son encargos? ¿O hay de algo? No. No, no, no. Totalmente no hago ningún tipo de encargos. Yo pinto lo que yo quiera y después hago un poco co-creadores a la gente que hace favor de comprar mis obras en el sentido de que, pues ya que está el cuadro más o menos adelantado en un 80%, lo subo a redes, de ahí generalmente sale alguien que dice yo lo quiero. Y ya me pongo en contacto con esa persona y le digo, ¿qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? Cuéntame de ti. Cuéntame tu historia. Y ya le voy metiendo los símbolos muy personalizados, ¿no? Pero así que me digan píntame esto y yo lo haga es muy difícil. O sea, me tendría que gustar mucho. Claro. ¿Y hasta dónde te han llevado tus cuadros y las exposiciones en las que has estado? Ay, mira, eso me ha encantado porque me ha permitido viajar y conocer. Normalmente he vendido mi obra mucho en Italia, Francia y España. Son los lugares donde más he vendido. En Nueva York también he vendido en Estados Unidos. Y bueno, ahorita con lo del COVID, el último cuadro que hice se fue a Alemania. Ah, muy bien. Me lo pidieron. Sí, toda la transacción se hizo por medio de redes y por internet y ya se va a hacer el envío a Alemania. Maravilloso. Y bueno, también en México un poco, ¿eh? En México sí, pero menos. Claro. ¿Y eso qué crees que se deba? ¿Hay mucha competencia? ¿Hay más aprecio por el arte en otros países? No, yo no creo que es competencia. Yo creo que el hiperrealismo es una de las últimas tendencias en pintura. Como tú sabes, es una corriente que pues tiene poquito tiempo, ¿no? De los sesentas, finales de los sesentas, setentas para acá. Y algunas personas no la conocen todavía. Claro. Y hay personas, en México fíjate que hay esta, siento que es un poco falta de cultura porque hay mucha gente que dice, ay, parece una foto, mejor imprimo una foto, ¿no? Y no valoran el oficio y lo que cuesta llegar a que vea ese shock y que está hecho a mano, ¿no? Claro. Pero también hay gente que valora. Aquí en México he tenido muy buenos clientes, hay gente que me ha comprado tres, cuatro cuadros la misma persona, pero sí tiene que ser una persona que te conozca un poquito y que valore la dificultad técnica que conlleva el hiperrealismo. Totalmente. Y con COVID o sin COVID, al final, entonces, los medios digitales han resultado un buen elemento de promoción y de venta. Sí, totalmente. Yo, la mayoría de mis cuadros, yo creo que un 90% los he vendido directo. O sea, sin galería o sin exposición. Casi todo ha sido trato directo. Y me encantó esto que dijiste, que yo no lo sabía, que al final la obra, cuando todavía está en proceso, la personalizas de acuerdo a quién te va a comprar, quién la va a adquirir y además con sus historias, lo que él hace como un trabajo todavía más entrañable, ¿no? Claro, claro. Suponte, por ejemplo, este cuadro, ¿no? Que ya está más o menos avanzado y digamos, ¿tú qué signo eres, amiga? Yo soy Géminis. Bueno, suponte que entonces busco Géminis y ese símbolo le vamos a poner ahí tus iniciales o lo hacemos más brillante o a lo mejor aquí en una de estas bolitas le escondemos, no sé, alguna particularidad. En tu caso podríamos poner una copa de vino y así. Este cuadro, por ejemplo, ya está vendido y pasó algo bien chistoso que cuando estaba haciendo el cuadro yo les voy mandando el avance. Siempre, cada semana, los miércoles, les tomo una foto y le mando el avance a mi cliente, ¿no? Y entonces la chava, la esposa, me dijo, ay, te faltó este, este diamantito. Y entonces, ok, y le digo, como tú lo descubriste, en ese diamantito le puse su nombre. Ok. Y así van pasando cosas, ¿no? Y así se van haciendo. Y es una forma, además de personalizar la obra, también como establecer esa parte humana y esa alma, digamos, tanto del artista como en el cuadro, ¿no? Totalmente. Eso es lo que a mí me encanta. O sea, de verdad, esa parte me apasiona porque a mí me ha pasado, por ejemplo, un cliente le compré un, digo, le vendí un cuadro y él es arquitecto y entonces, pues, tenía que ir su jefe o uno de sus clientes, creo que, a su casa y entonces dice, ay, no sabes cómo me salió tu cuadro, me habló, porque llegó y como que todos así, no sabíamos un poco de qué hablar, apenas nos estábamos conociendo, no se podía romper el hielo y a esta persona se le ocurrió decir, ay, qué bonito cuadro y entonces yo le dije, mira, ahí estoy yo en la ventana y aquí está tal y aquí está, y entonces empezamos a platicar de eso, ay, yo también ya fui a Nueva York y entonces empezaron a hablar de los viajes y dice, ay, no, fui muy feliz, amiga, de que gracias a eso se pudo romper el hielo y empezar la conversación de todo, ¿no? Claro, tú dijiste que te gusta mucho el horne y entonces, ¿cómo es un día a día de Magda? Es decir, ¿esperas a que llegue la inspiración o eres de horarios y cuándo trabajas mejor? ¿A qué hora? Mira, yo normalmente, pues, me despierto, desayuno, hago ejercicio, una hora más o menos todos los días y de ahí pinto un ratito como dos horas o tres, luego como, alguna actividad que, no sé, a lo mejor veo una amiga, bueno, ahorita con lo del COVID, no, pero hago alguna actividad y luego pinto otras dos o tres horas, entonces al día si lo vas sumando, aunque es muy light mi manera como me organizo, pero finalmente pinto seis horas diarias o cinco, hasta ocho a veces. Claro, aunque sea un trabajo creativo y artístico, pues es un trabajo, ¿no? Que necesita como, de ese orden y de esa constancia. Es que, ¿sabes qué? Mira, yo ahí sí, perdón que te interrumpa, tengo como una idea muy, muy metida en mi proyecto, que es, si tú, Pilar, quieres una bonita relación, pues dedícale tiempo a tu relación, tenle detalles a tu pareja, hazle una cenita, hazle un apapacho, un regalito, y esa relación crece. Si tú quieres ser una buena tenista, bueno, pues ve, entrena, busca raquetas buenas y esa parte crece. Entonces, yo pienso, si quieres ser un buen pintor, y esto va también para los pintores que nos escuchan, porque luego esta pregunta me la hacen mucho, si quieres ser un buen pintor, pues, ¿cuál es la clave mágica que luego te piden? Pues dedícale tiempo también, todo lo que tú pongas tu atención, tu tiempo y tu cariño, tiene que crecer. Claro, totalmente de acuerdo, me encanta y me encanta tu forma de ver las cosas humanamente, también como yo decía con alma, y yo diría de forma holística, es decir, como en esta integración total donde se suma una cosa y otra. Vamos a comer un poquito, me encantará hacerte una pregunta, tú me das una respuesta corta, la primera que te venga en mente, y son preguntas variadas. Si no fueras pintora, si no fueras artista plástica, ¿qué harías? Sería psicóloga. Bueno, yo creo que tienes mucho de eso, ¿no? Me gusta mucho y aparte la gente me cuenta sus cosas siempre, entonces, no sé, siento que no lo haría tan mal. Claro. Bueno, no sé, me gusta, me gusta, me apasiona la mente humana. Y yo creo que una de las cosas a veces difíciles es ponerle título para el escritor a una novela, para el artista tal vez a un cuadro, pero para todos a nuestra vida, ¿qué título le pondrías a tu vida? Brillas. Muy bien. Es que me gustan los brillitos. Y te salen muy bien, te quedan fascinantes. Y tienes algún pasatiempo porque ese es tu trabajo, pero ¿hay algún pasatiempo? Claro, me gusta mucho nadar y me gusta mucho el tenis. Ah, maravilloso, si ya nos dijiste que haces ejercicio. Y ahorita la cocina, la cocina ahorita por primera vez en mi vida le estoy entrando a la cocina. No, bueno, aparte no queda más remedio. Oye, ¿y crees en el amor a primera vista? No, creo en el amor a segunda y a tercera y a cuarta vista. Muy bien. ¿Te has enamorado? Uy, sí, mucho. Oye, ¿y te han hecho llorar por amor? ¿Has llorado por amor? Ay, claro, claro que he llorado y súper azotada y y también he hecho llorar, o sea, ni modo, yo creo que eso todo, esa mira. ¿Y perdonarías una infidelidad? Ay, no sé, mira, si fuera una y ocasional y así, ay, yo creo que no, la verdad, yo creo que no. Claro. ¿Qué prefieres, matrimonio o simplemente pareja? Ay, a mí me gusta pareja. amor o sexo? Amor. Como dijo una amiga, amor y sexo, ¿no? Pues sí, oye, ¿por qué me vas a escoger así tan así? Qué horror. Así es. ¿Tu comida favorita? Italiano. ¿Tu bebida favorita? Clamato natural con limón y un apio. Qué rico. Oye, ¿y para viajar cuál es el lugar donde te encanta? Italia. ¿Playa o campo? Playa. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ay, ¿qué crees? Fíjate, yo cuando era niña, bueno, me han pasado muchas cosas con esto, pero yo quisiera tener este poder que con la mano atraes las cosas. Lo soñaba mucho de niña y hace mucho tiempo en una regresión. Fui a Tepoztlán con una amiga y entonces, bueno, no sé si me puedo explayar en esto, pero... sí, adelante, adelante. Mira, fui a Tepoztlán con esta amiga y entonces iba el marido y el marido tenía ya 40 años y no se podía dormir con la luz apagada. Siempre tenía que tener una cosa, ¿no? Y entonces fuimos y entonces entramos, yo tenía que entrar como pues para ver que no, como los hipnotizan, los duermen, tiene que entrar una persona para checar, ¿no? Y entonces este chavo, este... Bueno, para no hacer que el cuento largo le hacen una regresión y le dicen que él no podía dormir con la luz apagada porque lo habían enterrado vivo en otra vida. Y entonces yo dije, ay, yo en esas cosas no creo, Dios mío, pero la verdad es que le dio eso y este señor empezó a dormir bien y bueno, total, otra vez voy con esta misma amiga, ya ves que Tepoztlán es un pueblo mágico y pues anda uno ahí en el relajo y dije, bueno, pues paso. Y entonces me hace a mí la regresión esta persona y me dice que yo a lo largo de mi vida he tenido magia en las manos en diferentes formas y que la vida pasada había sido yo una India Cherokee y que sanaba con las manos y que mi nombre era Manos Mágicas. Y entonces a mí me pareció precioso pero raro porque pues hay como que una parte de no cree y tal, pero me llama mucho la atención que me ponen, si tú te metes a mi Facebook en comentarios es lo que me ponen, es el comentario Manos Mágicas, Manos Mágicas y a mí me da como escalofrío porque de esa vivencia, ¿no? Es que nunca puedes saber, ¿no? Al final yo creo que hay muchos secretos y la vida tiene, es tan grande que conocemos así una mínima parte y es tan grande que además ante estas cosas que son más allá de lo que podemos controlar o atrapar pues nos admiro, ¿no? Sí, pero entonces mi poder, a mí me gustaría tener un poder así como el rey, quipsanar con las manos o algo así que mis manos fueran mágicas, ¿no? Es como mi fantasía. Muy bien, ¿tocas algún instrumento? Sí, toco la guitarra pero poco, la verdad solo me sé como tres canciones, me sé Greensleeves para Elisa, o sea, es arpegio, ¿no? Así de chuntata, ¿no? Y pues sí, la guitarra básicamente, algo de teclado porque es muy similar el teclado y la guitarra. ¿Y hay alguna música en especial, algún tipo de música preferida? Ay, sí, me gusta mucho Soe Estéreo, me gusta el rock, me gusta Soe, me gusta también, la verdad. Y pues básicamente me gusta el rock de los ochentas, oye, soy como, este, ¿cómo nos llaman? Chaburrucos. Chaburrucos, caray. Chaburruca. Oye, ¿crees en el destino? ¿No? No, yo creo que uno se hace su propio destino. ¿Y en ese sentido la suerte? Híjoles, no sé. La suerte, yo siento que yo tengo mucha suerte, pero también si no le echas muchas ganas, pues no te favorece mucho la suerte. O sea, sí creo que es algo que puede uno, o sea, no sé, no creo tanto en la suerte, la verdad. ¿Y qué prefieres, bailar o cantar? Cantar. Muy bien. ¿Y tienes alguna mascota, perros o gatos? Ay, tengo cinco perros y los amo, que bueno, no sabes cómo los adoro, como si fueran personas, les hablo, las chiqueo, son niñas todas, porque si no sería un cruzadero, ¿verdad? Entonces, tengo cinco niñitas y me fascinan los perros, sobre todo los cachorritos o los perros chiquitos. Fíjate que yo antes tenía predilección por los coli, pero ahora tuve un chihuahua que se me parecían horribles, pero ahora no sabes cómo la adoro, o sea, es mi fascinación esa perrita. Es que cada uno te aporta algo, ¿no? Definitivamente. Oye, ¿y a qué le tienes miedo? Ay, fíjate que mis miedos son muy tontos, son miedos muy infantiles, yo creo que de rezagos de mi infancia, por ejemplo, me dan miedo los truenos, o sea, no pago ahora sí, pero sí me sacan de onda, empiezo a tronar y como que digo, ¿por qué están tronando? Como a las catástrofes naturales, ¿no? A los huracanes, a mí me pasó una vez en Cancún que hubo un huracán y estuvo medio feo y tampoco me encanta volar en avión. Ok. Eso es como una fobia entonces, ¿no? ¿Y qué prefieres? ¿Pantanón o vestido? Vestido, minifalda. Muy bien. ¿Y tacones o tenis? Tacones. Obvio. Pero bueno, la verdad es que me gustan más los tacones, pero ando más en tenis. Bueno, sí, pero yo pregunté ¿qué te gustaba más, ¿no? A ver. ¿Cuál ha sido el piropo más bonito que te han dicho? Ay, tenía un novio argentino que nada más abría la puerta y me decía ¡sos hermosa! Y me encantaba. Se me hizo, yo creo que en los piropos los más lindos son los más sinceros, ¿no? Sí. Porque ya si son muy pensados y así como que ya pierden su chisquecillo. Espontaneidad. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido tu mayor lección en la vida? Ay, mi mayor lección ha sido, yo creo que vivir el momento, como aprovechar justo esto que decíamos de los pequeños detalles. Creo que hay una cosa que dice que el diablo está en los detalles y me choca porque yo creo que Dios está en los detalles. La luz, la buena energía, todo, están los pequeños detalles. Aquellas, si quieres salir con una persona y ver si es buena gente, fíjate cómo trata a los animales, fíjate cómo trata a los demás, no nada más de donde va a sacar algo, ¿no? Claro. ¿Algún gusto pulposo? Me gusta mucho el chocolate, me gusta un helado que se llama Häagen-Dazs de vainilla y hago una cochinada pero la verdad es que es delicioso que es Coca-Cola con helado de vainilla y me encanta tomarme la espumita. Bueno. Ese sí es un gusto culposo, no cabe dura. ¿Qué teorías de tu pasado? ¿De mi pasado? Híjole, no sé. Yo creo que, ay, no sé, amiga, lo tengo como muy trabajado y así, siento que estuvo bien lo que me pasó para ser quien soy yo. Exacto, se vale, no es necesario que tengas o quieras cambiar algo, ¿no? Yo creo que, no, no es por eso hasta al final, yo creo que un gran aprendizaje de la vida es ese, no querer cambiar nada de algo que además ya pasó, no arrepentirte, ¿para qué, no? Pues sí, mira, si ya lo hiciste, ya disfruta, ahora sí que como dice, había una cosa que decía Bob Marley que me encanta, que decía que si lo disfrutaste, este, pues ya, ¿no? Claro. O sea, ¿quién te quita lo bailado? No me acuerdo cómo va ese, a ver si alguien de los que nos está viendo luego por ahí lo pone, pero pone que si no lo disfrutas, no cuenta o algo así, está muy bueno esa frase. Claro, y además somos lo que finalmente hemos vivido bueno y malo, y es lo que nos tiene hoy aquí, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué es lo peor, lo más fuerte que te han dicho? Lo peor, ay, no, no me lo dijeron, pero a mí me ha pasado que me ha traicionado, me ha traicionado una amiga que la quería muchísimo, pero no sabes cómo la quería, era como una hermana para mí, y por dinero, le presté dinero y con tal de no, o sea, eso fue muy fuerte para mí, y ella me dijo cosas muy feas, ¿no? Pero siento que no cuentan porque como que estaba muy, y o sea, era para su conveniencia decirme todo eso, porque entonces si tú eres un monstruo horrible, entonces, pues ya, no importa lo que ella te haga, ¿no? No sé. Claro, y además pasa algo muy curioso, cuando nos hacen este tipo de preguntas, a veces es algo muy fuerte que nos han dicho, pero que ha sido el motor justo para hacer o llegar hasta donde estamos, así que no todo es malo en la vida. Claro, las palabras se las lleva el viento, yo pienso más que la traición y este tipo de cosas, este, a lo mejor sí me han dicho cosas horribles, pero no, no te casas con él. La verdad, exacto. El chiste yo creo que es no involucrarse, ¿tienes alguna frase que sea, una frase que te inspira o que sea tuya? Ay, mira, me gusta mucho una que dice, la prisa causa errores y nunca ha producido una obra maestra. Ah, qué tal, y además viene al casa con todo lo que haces, ¿no? Definitivamente. Oye, pues una feliz que es la charla, definitivamente me encantaría quedarme más horas, pero bueno, el tiempo se acaba y la realidad es que me encantaría escuchar si tú tienes algo más que decirnos. Bueno, pues más que nada agradecerte. Quiero platicarte que tú fuiste mi primera entrevista en esto del arte, fuiste la primera que me entrevistó. Y la verdad te guardo un gran cariño por eso. Qué lujo, es bien bonito para mí, me encanta poder repetir esta entrevista ya en otro medio, años después, etcétera. Pero además, la verdad es que la vida nos ha ido llevando a encontrarnos y a decirte, como lo dije al principio, siempre me has parecido una mujer completa y además admirable, así que ha sido una delicia conversar contigo, decirte que te estimo, que te quiero mucho y igual. Gracias por la obra que nos das. Ay, gracias a ti, Tilar, te mando muchos besos, de verdad te quiero mucho. Y te deseo mucho éxito en todos tus proyectos, siempre te sigo, veo todo lo de tu vino y todo lo que haces, interesante, y pues te deseo lo mejor. Te mando muchos besos. Muchísimas gracias, Magda, y muchísimas gracias a todos ustedes. Créanme, de verdad que cada día me convenzo mucho más que estos dichos tan tontos de mujeres juntas, de difuntas, etcétera, yo cada día creo que las mujeres tenemos mucho que decir y por eso este programa Entre Nosotras, charlas con mujeres para todos. Recuerden, tenemos una cita en nuestra próxima edición de Entre Nosotras con Pilar Mere. Hasta pronto. Magda, un beso. Bye, un beso. Chau.